La contratación de futbolistas en clubes extranjeros se mantiene como una asignatura pendiente. Las negociaciones de los jugadores se hacen de club a club y no de club a país. Todas las negociaciones del fútbol profesional se mueven de club a club y no de club a país como está sucediendo aquí en el nuestro. El prometedor mediocampista espirituano Eduard Puga fue uno de los últimos jugadores cubanos que intentó dar el salto al fútbol profesional, pero por diferentes motivos su estancia en el Pachuca mexicano no se tradujo en un contrato con la entidad. Al final yo no llegué a realizar ninguna prueba, todo fue entrenar con la segunda división del equipo, ya que la pretemporada del tiempo de prueba había pasado y entonces entrené solo con el equipo, intervino en varios partidos que al final lo que entraba era de cambio porque ya ellos estaban en competencia, jugaban todos los viernes y entonces no hay tiempo para estarme poniendo todo un partido, entonces lo que entraba era y jugaba 20 minutos, cosas así, ellos están contentos conmigo, me dijeron que si quería las puertas estaban abiertas para mí para ir en junio, entonces en el tiempo oficial de verdad realizar las pruebas que tengo que hacer y entonces yo tengo que esperar a que el representante me diga lo que va a hacer conmigo, estoy a la expectativa de lo que él haga porque él al final es el que quiere lo mejor para mí y para el fútbol cubano. Por el momento Puga disputa con su equipo de Santispíritus la Liga Nacional de Fútbol de Primera División y espera por una nueva oportunidad cuando abra el mercado de transferencias este verano. Osmani Torres y Nilka Tancón, especial para Pulso Deportivo.